Un estudio realizado por el programa Toma Café para conocer las costumbres de los colombianos en el consumo de esta bebida, dice que el 94% de los entrevistados prefiere el tinto, que se lleva al primer lugar en las preparaciones calientes, seguido del 46% que lo prefiere con leche, el 39% americano, el 24% opta por un capuchino y el expreso en último lugar se lleva un 19%. La industria lo que ha hecho es desarrollar mezclas, hoy en día tú ya encuentras mezclas listas para preparar capuchinos, cafés helados y toda esta innovación lo que ha llevado es que cada vez también los colombianos tengamos diferentes gustos y cada vez valoremos más la oferta que nos está haciendo la bebida y cada vez tomemos más café. El consumo del café en el país ha sido una tradición, hoy los hábitos de los colombianos dan cuenta que un alto porcentaje lo consume fuera de casa y que la gente cada vez más opta por una taza de café. Hoy se está segmentando el mercado, sigues teniendo un grupo muy grande de consumidores que tienen esa herencia, esa cultura arraigada de un tinto, que es una bebida un poco diluida, eso es respetable, es un gusto, pero empiezas ya a tener un grupo creciente de consumidores colombianos que quieren una bebida bien preparada, una cucharada sopera de café por una taza de café, que empieza a descubrir otras alternativas de bebidas, el capuchino por ejemplo. En la actualidad más de 560 mil familias colombianas dependen del cultivo del café, la producción del grano además genera más de un millón de empleos.